Bienvenidos y bienvenidas al programa Brota para Brota, un breve espacio para hablar de literatura, de poesía, de cuento, de novela. El día de hoy estaremos hablando del libro Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco y para ello tenemos una invitada muy especial, es Ailín García, egresada de la carrera de geografía, que nos estará hablando de este libro desde un enfoque histórico geográfico. Ailín, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Diana, muchas gracias por invitarme. No, pues bienvenida y quiero preguntarte Ailín, porque la palabra Brota que brota el día de hoy es gentrificación. ¿Tú sabes qué quiere decir esta palabra Ailín? Claro Diana, pues gentrificación es el proceso por el cual los espacios urbanos deteriorados, viejos, son adquiridos por particulares y bueno, estos espacios cambian su uso de suelo. Ahora son centros comerciales, algunos son cafeterías, otros son centros de entretenimiento. Nosotros los capitalinos es el Sambors del centro histórico. Este Sambors era una vieja casona y ahora pues es eso, un Sambors que fue adquirido por Carlos Slim. Pasó de ser una casa a un restaurante. Pues muy bien Ailín, igual en esta plática estaremos viendo un poquito más sobre qué quiere decir gentrificación y qué relación tiene con la novela Las batallas en el desierto. Y pues para comenzar creo que es muy importante hablar de quién fue José Emilio Pacheco. Entonces Ailín nos va a hablar un poquito sobre este escritor. Bueno, pues José Emilio Pacheco fue un escritor, escribió cuentos, escribió poemas, realizó crónicas. Él nació aquí en la Ciudad de México en 1939. Él ha sido galardonado con los premios Octavio Paz, Cervantes, entre muchos otros. De hecho es un escritor muy importante. Sus novelas más destacadas pues es esta, batallas en el desierto y otras. Sí, otras como el principio del placer, por ejemplo, pues dentro del plan de estudios para secundaria, ¿no? Y bueno, ya hablando un poquito más sobre las batallas en el desierto y sobre José Emilio Pacheco, vamos a contar un poquito de la trama, ¿no? Y las batallas en el desierto va de Carlos, que es un niño que está pasando justo por su proceso de adolescencia, que tiene muchos cambios y pues el conflicto de la obra es que precisamente Carlos se enamora de la que es la mamá de su mejor amigo, Mariana. Esto deriva en un montón de sentimientos y problemas a los que se enfrenta por ello, ¿no? Y bueno, pues para continuar con esto, quisiera preguntarte, Ailín, ¿cuál es el contexto histórico geográfico de la obra? Porque es muy importante la geografía y la ciudad en este libro. Parece que es un protagonista más. Para empezar, la historia se desarrolla en la colonia Roma, en la época de los 40. Para ser más exactas, durante el periodo de Miguel Alemán, muchas calles han cambiado sus nombres. También hay algunas locaciones y calles que no han cambiado su nombre, que inclusive tú puedes hacer el recorrido y explorar y saber el lugar en donde habitaba Carlos. También se menciona la plaza Luis Cabrera, que en ese entonces era la plaza Ajusco. Igual se mencionan algunas colonias que siguen vigentes, como son la colonia Doctores. Es un recorrido el que podemos hacer para ir a todos estos lugares que visitan los personajes y habrá muchos que seguramente vamos a reconocer o que ya reconocíamos y que nos reencontraremos con ellos nuevamente en la obra. Pero además de los lugares, creo que es importante destacar que en esta obra hay problemáticas sociales muy importantes. Me gustaría, Ailín, que mencionaras algunas de ellas. Y sobre todo, ¿cuáles siguen vigentes? Por supuesto, Diana, la más destacada es la discriminación. Toru, el mejor del grupo, sobresaliente en todas las materias, siempre estudiando con su libro en la mano. Y también se encuentra el sector menos favorecido económicamente, que sufre de marginación. Esto también lo podemos ver en la obra. Bueno, pues definitivamente la obra retrata problemas sociales que aún continúan vigentes y que son importantes y con los que nos podemos ver reconocidos. ¿Cómo fue tu primera experiencia con este libro y qué elementos encuentras en la cultura popular que formen parte o que hayan formado parte o que provengan de este libro de las batallas en el desierto? Claro, pues mi primer acercamiento con este libro fue a través de la canción de Café Tacuba, la de batallas. Entonces, cuando llegué a tercera de secundaria en mi materia de español, nos regalaron precisamente estos libros. Y mi profesora llegó al salón y nos puso en su grabadora la canción de batallas. ¿Saben de qué va la canción? ¿Saben cuál es la relación con este libro? Todos pensábamos, no, pues va a ser un libro de amor. Pero nunca nos imaginamos la trama. Sobre todo porque nos atrapó al momento de hacer el círculo de lectura. Bueno, y esto fue todo por el día de hoy. Entonces, les hacemos una invitación a que lean las batallas en el desierto y recordando la palabrota del día de hoy, es gentrificación. Los invitamos a que vean la próxima emisión del programa Brota Palabrota. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!